En Madrid hay un barrio que hoy conocemos como Malasaña, pero que se llamó Barrio de Maravillas. Y aquí, en el número 19 de la calle de la Puebla, vivió en 1840 una escritora maravillosa, Gertrudis Gómez de Avellaneda. Había nacido en Cuba, pero en 1836 llegó a España. Dime, Gertrudis, ¿cómo llegaste a Madrid? De Cuba fuimos a La Coruña, pero aprovechando que mi hermano se iba a Andalucía lo acompañé. Tampoco allí me sentía en mi casa. Hasta que llegué a Madrid y aquí, en el barrio de Maravillas, encontré mi hogar. Poeta, dramaturga y novelista fue, según sus contemporáneos, la mujer más importante de España después de Isabel II. Pero como era una mujer, le negaron a ocupar un sillón en la Real Academia. Sin embargo, aportó mucho a la literatura. Fue autora de la primera novela anti-esclavista, Zapp. Por su vida libre y su obra, llena de mujeres tan valientes como ella, se la considera una de las primeras feministas. Comunidad de Madrid.